¡Hola, hola, corazones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como ya sabéis, yo soy Esther Pérez de Rexedolz. Bien, chicas, pues seguimos con la escobita. A ver, ¿qué deciros? Que si aquí también ponemos una cintilla o una tela de saco o algo, esto ya tendríamos un palito de escoba, ¿vale? Que si no tenéis tela de saco, pues nada. Pero deciros que nada, que la hemos recortado así un poquito de abajo y ahora estoy calentando mi pistola de termofusible. Le vamos a poner una puntita de silicona aquí, un par, para que sobre todo no se nos mueva, ¿vale? Siempre que estemos trabajando con pistolas de silicona caliente, pegamento y demás, tenemos que tener agua al lado por si nos quemamos, ¿vale? Que si os quemáis, rápidamente meter el dedo allí y ya si no, ¿vale? No nos quemamos, evitamos de que siga. Y, pues a ver, aquí también hay un poquito, pues le voy a cortar todo lo que veamos que quede, como siempre os digo, lo más pulido posible aquí. Pues en principio esto ya estaría, voy a parar mi pistolita de... Ahora lo que he hecho es enhebrar una aguja con hilo fuerte y voy a calcular más o menos que quede la parte así, o sea, que doble esto un poquito así, pero que quede la... esto de aquí, ¿vale? La... el tul por arriba. Entonces por ahí le voy a hacer una costurita. Igual que antes, aseguramos así nuestra costura y con mucha paciencia vamos a ir en línea recta. A ver, es que esto como es tela así agujereada, ¿vale? Vamos a ir haciendo más o menos la misma distancia, unos tres centímetros, así, hacia delante. Vale. Así. Dejármelo acabar, vamos a ir así, haciendo una costura hacia delante. Y ahora volvemos. Vale, pues ahora veo dos tipos de posibilidades. Una, con nuestro hilito podemos hacer así y que quede arrugadita, ¿vale? Que quedaría muy mona, igual que hemos hecho antes. Así, arrugadita. Y pondríamos nuestra... Así. Ataríamos un cabo con el otro, sobrepuesto, evidentemente. Y así, ya cortaríamos nuestras tiras, ¿vale? De lo que es nuestra escoba. O, como os he dicho, dejarlo así en planito. Hacemos así como un volteadito. Volteado, 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 volteado. Sujetamos así un poquito de aquí. ¿Vale? Y ahora se abrirán las tiras así. Yo creo que esta opción me gusta más. Voy a probar a ver cómo queda y atarlo así bien y tal. Y ahora os cuento. Pues mirad, la verdad es que está quedando una escoba súper chula. Por ser que es la primera que hago. Mirad, le he cortado así lo que son, ¿vale? Todas las tiritas y demás. Pensad que si se deshace, pues aún quedará más graciosa. Y lo que se me está ocurriendo es que he asegurado aquí mi puntada, pero que lo voy a dar como varias vueltas alrededor. ¿Vale? Como es un color, también he cogido el color carne. Ahora lo taparemos, pero así quedará nuestra escoba como más fuerte. ¿Vale? Voy a ver. Una vez que ya llegue al final, pues nada, aseguro otra vez mis puntaditas y ya está. ¡Qué chuli! Ahora ya prácticamente nuestra brujita Wendy ya tiene su escoba. Ahora es cuestión de que aprenda a volar. Es que la verdad es que me encanta hacer muñequitas y de estos temas así es que son súper chulis. Lo que pasa es que bueno, ya os digo, el miedo a veces es el que te hace que no avancemos. Entonces, pues, tener una guía tan maravillosa como es Elena, que ya ha hecho un montón de brujitas, pues la verdad es que ayuda un montón. Y yo le agradezco todos los trucos y eso que me está enseñando. Pues mirad, incluso, si queréis, la podemos dejar así o cortarle un poquito más los flecos, ¿vale? Pues para que se vea la parte de abajo un poquito. Eso ya, pues como veamos. Si se deshace, aún mejor. Y esto, yo creo que, a ver, yo creo que a lo mejor quedará bonito así, volteado. Hay que ir probando. ¿Vale? Para que se vea. Parece un plumero. Pues mirad qué cosa más chuli. Así deshecho, me gusta. Y ahora vamos a ponerle un cordoncillo de estos así de cuerda. Así. ¿Vale? Para que quede bien sujeto. Vamos a hacerle como un par de vueltas. Y que nos quede una escoba bien chuli. Así. Ah, mirad, con este detallito ya sube lo que son los flecos. No hace falta cortarlos porque ya haciéndolo así ya nos sube un poquito. A ver. Pues me imagino que antiguamente harían así también sus escobas. O sea, porque lo bonito de la historia es eso, ¿no? Que aprendemos a hacer cosas que ahora ya lo damos por hecho, ¿no? De que todo se tenga que comprar y demás. Pero antiguamente no. Y entonces, pues mira, ya tendríamos una escobita. Yo creo que a lo mejor también iría bien que le hiciéramos esto así. Como un poco un par de cortes ahí. Porque como el tul le da mirar que jova más chuli, ¿eh? Y quedará así. Y ahora lo que vamos a mirarle es de ponerle algún detallito. A ver. Alguna florecita, alguna cosita. A ver. En... Arriba le hemos puesto estas florecitas así. Pues vamos a cambiar aquí un poquito. mirar, hay en rosa. Vamos a elegir en rosita. Los tonos del vestido, naranjas también, verdes. Verdes aquí tengo. A ver. Estas están muy unidas. pues nada, las cortamos un poquito y ya está. Dejarme que le dé una vueltecilla a esto. Vamos a elegir las flores que voy a poner y ahora volvemos. Mirar, al final he pensado que a veces con poco ya es suficiente. Entonces, pues mirar, al final las he hecho así. Simplemente le he puesto un poquito de amarillito y he cogido estas florecitas. porque me parecen muy delicadas y muy monas. Son unas flores así de tela y con esto así que queda así con el rebordillo lo abriremos así un poquito para que dé un poquito más de volumen y en principio nuestra escoba ya estaría acabada. ¿Veis? Si os se deshace aún quedará más bonito, no os preocupéis porque ese es el efecto que quiero dar, así como de envejecido. Y también deciros que he cortado unas tiras, ¿veis? Esta está a mitad. Pues nada, he cortado unas tiras así para arriba porque como es un tool bastante como tieso pues le da como volumen y lo que me permitirá es que veis que se quede más o menos de pie. ¿Vale? La escoba. Pues en principio la escoba y las dos calabacitas ya las tendremos. Espero que os haya gustado este truquillo pero que, bueno, ya sabéis que por Pinterest o de compañeras artesanas y demás pueden quedar muy chulis y coger ideas de cualquier sitio. Entonces, pues nada, hacerlo a vuestro gusto y con, sobre todo, con vuestra imaginación. Pero espero que os haya gustado. Es una manera muy, muy sencilla pues de hacer una escoba de una bruja. ¿Vale? hasta ahora. Bien, pues acabo de venir de Pinterest y me he encontrado que también acaban muchas artesanas lo que es el palito decorándolo con una cintita o un cachito de cuerda, lo que tengamos. Entonces, deciros que me ha sobrado esta cintita que también la hemos puesto en la cinturilla de nuestra brujita Wendy y que me ha parecido muy buena idea hacer este acabado. Simplemente con la pistola de caliente vamos, bueno, un mecherito aquí y quemaremos la puntita así y vamos a ponerle una gotita de silicona donde vamos a sujetar nuestra cinta. ¿Vale? Esperar que se seque bien para que no se mueva y quede bien, bien sujeta. Yo como soy muy sensible a las quemaduras pues me ayudo de este gran invento que es el palito este con la punta de silicona y así pues nada, quedará sujeto, ¿vale? Esperamos un ratito y por siguiente ya tendríamos que ir volteando todo alrededor. Vamos a esperar un segundito que se seque y ahora, ahora seguimos. Bien, pues parece que ya se ha secado nuestro puntito ahí de silicona y ahora lo que voy a intentar es así de ir subiendo de poco en poco haciendo con la cintita hasta arriba del todo. A mitad más o menos aquí le voy a poner otro puntito de silicona pues para que la cintita pues nos quede más sujeta, ¿vale? Quitamos el exceso con nuestro palito y seguimos volteando. Si hacemos un poquito de presión pues nos va a quedar más bonito. A ver, más o menos que hay en los mismos huecos en el mismo palito y así hasta llegar hasta arriba. Una vez lleguemos arriba yo creo que vamos a voltear así doble y vamos a poner otro puntito de silicona ahí y ya estaría nuestro palito. Mirad que monería con este simple detalle como hemos cambiado nuestra escoba. Y veis aquí le he dado varias vueltas para asegurarlo bien y ya está. Ya así pues le daremos como otro detallito más para que no se vea el palo de la escoba pues así tan soso, ¿no? Le damos un toque de color. Bien, pues ahora ha llegado el ansiado momento de hacer las botitas de nuestra brujita entonces pues para ello ¿qué nos vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar unas plantillas de estas de cartón. Yo utilizo el típico cartón de los cereales pues va súper bien de estos así cartones que son de este tipo así que no tienen aire entre medio son más bien lisitos. Entonces deciros que lo he pegado con silicona a tres láminas tres circulitos así con la formita acorde un poquito más grande que el pie de la muñequita y luego me he sacado estos patrones ¿vale? He sacado el patrón de lo que es la parte de atrás la parte delantera y como le pregunté a Elena y le pareció muy bien la idea de ponerle algo así de rayitas entonces vamos a hacerle una botita que cuando se gire se verá así este tono lila pero también se verá la parte de arriba en tono rayadito entonces simplemente vamos a marcar el patrón pero tener en cuenta que el delantero de la tela va en el interior luego tenemos que ponerlo este así ¿vale? porque al girarlo se nos va a quedar así por fuera entonces derecho con derecho ¿vale? y revés con revés en las partes de afuera y luego esta pieza así que es la parte delantera del zapatito deciros que muchas artesanas tienen de manera gratuita en su Pinterest patrones de zapatitos que a mí la verdad es que me ayudan muchísimo ¿vale? y entonces pues deciros que podéis acceder a ellos ¿vale? y nada simplemente os los descargáis y ya está y si no pues nada ayudaros de cualquier plataforma también aparte de Pinterest y demás pues podemos buscar en Google o en cualquier plataforma así buscamos patrones de zapatitos miramos más o menos las medidas y ya está ¿vale? pero que lo tenemos fácil para conseguir los patrones y bueno luego por otro lado vamos a necesitar esta sí que es una lámina de fieltro para el interior de nuestra botita y luego el adorno de afuera que ya le he preguntado a Elena ayer estuve hablando con ella entonces y se lo vamos a poner así en este naranjita igual que hicimos las botitas del Teo pues así entonces también le pregunté sobre los cordones y quiere que pongamos los mismos también en naranjita ¿vale? pero deciros que también vamos a necesitar una lámina así yo estas las he comprado por esto es de Aliexpress sí y las he comprado en blanco marrón y negro es una suela especial de calzado entonces deciros que pues nada vamos a necesitar algo así pues para la suela lo que toca más al suelo para nuestra botita si no tenéis no os preocupéis nos puede servir ahora os enseñaré corcho goma eva lo que tengáis a mano ¿vale? o un cartón lo pintamos eso ya como veáis ¿vale? pues nada ya está dicho esto lo que vamos a hacer una vez posicionado nuestra plantilla así lo único que vamos a hacer es ponerlo así bien a ran y vamos a hacer una puntada de aquí todo alrededor pero esta parte de aquí no la vamos a coser se va a quedar despejada porque es por donde vamos a darle la vuelta de momento vamos a hacer eso y ahora seguimos haciendo nuestras botitas ya veréis que es muy fácil y no me voy a dejar como se suele decir nada en el tintero para que vosotras lo podáis hacer desde vuestras casas hasta ahora bien una vez que lo hemos cosido por esta parte lo que vamos a hacer es quitar el exceso vamos a recortar el exceso de tela para poderlo girar ahora lo giraremos y lo volvemos a coser ¿vale? si nos ayudamos de nuestro palito nos va a ir mucho mejor esta como es una tela elástica pues no vamos a tener ningún tipo de problema ¿ves? quitamos que haga bien bien toda la formita porque así una vez que lo llevemos a máquina nos va a quedar súper bien ¿vale? ¿veis? este es el efecto que queríamos hacer Elena y yo que es al girarlo que se vea la telita esta ¿vale? ahora ya con mucho cuidadito un arran de patita vamos a hacer una puntadita no muy pequeñita medianita a todo alrededor ¿vale? del color que queráis yo voy a buscar pues como un color crudo ¿vale? porque como luego lleva esto naranja yo creo que le va a quedar bien pues nada dicho esto vamos a máquina bien pues ya estoy aquí hemos cosido todo alrededor y una vez ya le hemos dado la vuelta pues yo sí que me ayudo de coserlo también por esta parte como es cuero y a veces la máquina le cuesta un poquito pues en las zonas estas así que es como más redondito pues también nos podemos ayudar de hacerlo manualmente con la ruedecilla de al lado ¿vale? lo importante de aquí que tenemos que señalar es la mitad justo ¿vale? de nuestra ¿veis? se pone junto así y justo en la mitad nos lo vamos a señalar vamos a poner una rayita o algo que nos identifique justo lo que es la mitad ¿veis? así y aquí igual lo doblamos así que quede justo justo por la mitad porque así nos quedará mejor a la hora de posicionarlo en nuestra plantilla ¿vale? miramos más o menos sí están perfectas ¿vale? pues en principio esto estaría y ahora lo que vamos a hacer es ir calentando nuestra pistola de termofusible ¿vale? de para la silicona caliente entonces lo primero que voy a hacer es forrar las tapetas vamos a dejar esto un poquito al lado ¿veis? es muy sencillo ponemos nuestra pistola un poquito de silicona que es que cuando se cambia la barra cuesta un poquito dejarme que que lo posicione en un momentito y ahora vuelvo bien pues simplemente una vez tenemos nuestra pistola vamos a esparcir bien de silicona por toda la suela y rápidamente nos vamos disculpar que se me ha acabado la batería de la cámara y he tenido que cambiarla pues nada simplemente lo que os decía es que una vez ya tenemos bien la suela de silicona la ponemos aquí la dejamos un ratito en nuestro fieltro y ahora ya llega el momento de darle formita así este lo reservamos pues para otra manualidad y así vamos a darle formita más bien por el exterior vamos a recortarlo con unas tijeras de papel o unas que no sean las de tela porque el fieltro es así como sintético y nos puede despuntar las tijeras vale más o menos así con el otro pues vamos a hacer exactamente lo mismo se trata de forrar un poquito porque así veréis que va súper bien porque así queda el interior de nuestra botita o zapato queda totalmente que no se ve el cartoncillo aunque está por dentro pero como este calzado se puede sacar pues así quedan nuestros trabajos siempre como más puliditos y es lo que tenemos que tener en cuenta veis ya están esto es el interior vale entonces lo que tenemos que marcar ahora es pues tanto la puntera de aquí la mitad y lo de aquí vamos a hacer una rayita así y otra para la puntera vale siempre a la mitad del calzado justo a la mitad así este me he ido un poquito vamos a ver vamos a ver si me he ido un poquito pues nada así esta es la que cuenta la más larguita veis así y diréis ¿por qué? pues muy sencillo porque ahora aquí por el lateral de afuera vamos a ir a nuestra rayita de aquí le vamos a poner una pintita veis así un poquito de silicona y la vamos a sujetar así vale eso es lo primero que vamos a hacer que la silicona como llevaba ahí un poquito está como obstruida nos pasa a veces que cuando cambia ahora cuando cambiais la barra le cuesta de coger vale venga vamos a ver una gotita una gotita y deciros que la parte más ancha va a quedar en la parte de adelante la más estrechita atrás entonces simplemente juntamos rayita con rayita esperamos un poquito vale y ya está siempre si nos ayudamos así yo es que este ya veréis este utensilio lo utilizo mucho porque me ayuda no solo para no quemarme veis sino que también ahora para ir puliendo las esquinas los bordillos va súper súper bien siempre siempre me ayudo también de una base de estas así como plastificadas entonces veis si hay un poco de silicona pues la silicona por naturaleza se hace una bolita y ya está vale ahora ya lo dejamos ahí un ratito y vamos a hacer lo mismo lo mismo que queda así de pie os lo aparto con el otro zapatito es importante es importante que la pieza más ancha de nuestro zapatito veis que esta es más ancha y esa es más estrecha vamos a empezar por la estrechita detrás y vamos a hacer lo mismo veis rayita con rayita porque así es como nuestra botita va a quedar muy bien veis que queda totalmente justita así arran vale eso es lo primero que vamos a hacer vamos a esperar que se sequen un poquito y ahora ya vamos a ir preparando estas piezas de adelante vale